de estos equipos al Departamento de Tránsito Municipal en varios rubros. Uno de ellos es el lograr el orden en la vialidad en el municipio. Irapuato tiene problemas serios ya de tráfico. Tenemos que poner en orden al transporte público. Tenemos que poner en orden a los ciudadanos, a los que no respetan las leyes de tránsito. Tenemos que ponernos en orden nosotros mismos. Si queremos exigirle al ciudadano nuestro comportamiento ha de ser ejemplar. Por ello les pido compañeros que porten ese uniforme con mucho honor con gallardía con respeto no quiero saber más adelante tenemos que erradicar el tema de la mordida por ello el ayuntamiento está empeñado en elevar cada día de manera sustancial las percepciones de todos ustedes. Dentro de muy poco tiempo créanmelo si no es que ya seremos el municipio que otorga mayores prestaciones a sus elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a todos y esto por supuesto incluye a los elementos de tránsito municipal esto va de la mano con una serie de esfuerzos que estamos haciendo también para liberar vialidades como ya ustedes lo pudieron constatar iniciamos con el programa de ampliación de carriles en varias de las vialidades primarias de Irapuato esto les va a ayudar